Buenos días, padres de familia. Buenos días, alumnos. Un día más de actividades para el área de ciencia y tecnología. Empezamos nuestra clase el día de hoy con su propósito. Conocer los beneficios que nos brindan los animales. El título para la clase de hoy es Beneficios que nos brindan los animales en nuestras actividades diarias. Beneficios que nos brindan los animales en nuestras actividades diarias. Algunos animales sirven como medio de transporte y carga en el campo. El hombre utiliza los bueyes para cultivar la tierra y son una ayuda muy importante para el agricultor. Como podemos observar en las imágenes, vemos a un hombre con unos bueyes arando la tierra. En la siguiente imagen vemos a una mula cargando leña. Y por último, tenemos también ahí los animales que ayudan en lo que es la agricultura. Con la crianza de ganado y aves, el hombre obtiene carne, huevos, leche, que son su principal fuente de alimentación. Los animales proporcionan además lana y cuero, con los cuales se confeccionan ropa, calzado, abrigo, etc. Muchos animales han sido domesticados y no es necesario calzarlos o buscarlos en los naturales. Para eso se inventó la ganadería. A continuación vamos a ver lo que es la pesca. Esta actividad se basa en capturar peces del agua. Es una de las principales actividades primarias más extendidas por todo el mundo. Tiene dos tipos. La pesca fluvial o marítima, que es una actividad que se realiza en agua dulce, en las lagunas y en los ríos. Tenemos también la pesca marítima o en el mar, que es una actividad que se realiza en aguas saladas, como podemos observar en la imagen. En la Amazonía se cultiva el paiche, que es un pez que crece en forma natural en los ríos. Tenemos aquí una técnica que se llama acuacultura, que permite el cultivo de especies de hábitat acuático. Como podemos observar en las imágenes, las truchas, mediante esta técnica también, los camarones y las conchas también, es a través de esta técnica cultivadas en un hábitat especial. Muy bien, alumnos. Esta explicación les va a servir para desarrollar las actividades que encontrarán en la plataforma y un pequeño trabajo de un video explicativo, leer bien las indicaciones y su fecha de presentación. Que tengan buen día. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención.